Con resultado negativo desde nuestro departamento de estadísticas y tendencias hemos ido midiendo el consumo y un consumo que se ha visto bastante golpeado con los últimos incrementos inflacionarios 15-29 para el primer semestre. Esto golpea el bolsillo, golpea el estómago. ¿Por qué decimos esto? Porque hay variaciones y en estas variaciones son lamentables en muchas de las situaciones. Tenemos una importante pérdida en lo que es el consumo de lácteos entre un 8 y un 5% ha sido la pérdida del consumo de leche fluida, de quesos, de yogures. ¿En qué periodos? Estamos hablando, todos estos son valores interanuales desde julio del 2017 a julio del 2018. Bueno, también hemos visto importantes pérdidas en el consumo de carne vacuna. Obviamente esto íntimamente ligado a su precio y a su constante incremento. ¿Qué se come si se pierde por este lado? Vemos reemplazos importantes en cuanto a un crecimiento en el consumo de té, de mate cocido, de hidratos de carbono. Y aquí hablamos con esto a todo lo que es panificados, especialmente el pan. Se ha retraído el consumo en chispacas, criollos, facturas, también por sus altos costos. Sino también vemos que hay pérdidas y también es algo cíclico. Es más, nos lo anuncian nuestros propios comerciantes. Son ventas que se mueven solamente el fin de semana, por ejemplo el tema del asado. Se mueven más cortes económicas a lo largo de la semana. O hay zonas en donde se retrotrae y prácticamente no hay movimientos. Y tan solo de los 11 CPC, por ejemplo en 3, se observan situaciones más saludables. Si se quiere, también combinado con lo que son de mayor poder adquisitivo, donde han recuperado el consumo de carne vacuna y sobre todo el consumo de lácteo y de frutas y verduras.